No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelve encontraré la muerte Que por ti la vida te van a quitar Piensa no asustarme para que te deje Pero nunca, nunca lo podrán lograr Mientras tú me quieras yo estaré en Los Ángeles Cerca de tu casa para platicar A mí no me ajusta el trinco de igualdad Que es lo que se sumen con la pantalla Yo soy de los hombres que no tienen nada Y aunque esté perdido no me esté raja A mí no me ajustan tipos lenguas largas Que solo presumen para pandayar Yo soy de los hombres que no tienen nada Y hasta que ustedes quieran Yo les vine a cantar